¿Qué es el Banco de Crédito del Perú? Felicitamos a nuestro cliente Banco de Crédito del Perú por culminar la ejecución del proyecto Colegio de Alto Rendimiento COAR-ICA bajo el Mecanismo de Obras por Impuestos. El Banco de Crédito del Perú y el Ministerio de Educación suscribieron el convenio para el financiamiento y ejecución del proyecto en obras por impuestos. El monto de inversión fue de aproximadamente 97.5 millones de soles. El proyecto implicó la construcción y equipamiento de la residencia escolar de cuatro niveles, aulas, biblioteca, comedor, lavanderías, talleres, servicios y polio deportivo, piscinas, losas y pista atlética. Nuestra área de obras por impuestos brindó la asesoría legal y de gestión en cada una de las etapas del proyecto. Agradecemos la confianza al Banco de Crédito del Perú y nuestro equipo de expertos y reiteramos nuestro compromiso con estos proyectos de alto impacto social en beneficio de la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!